Bien, en esta época es muy común encontrarnos lo que se llaman comúnmente alergias estacionales. En realidad es esto que vos me mencionas. Se trata de algo que es la inflamación de algunas mucosas, rinoconjuntivitis, es decir, la mucosa nasal y la mucosa ocular también, donde el paciente va a empezar a sentir algunos síntomas que tienen que ver con que ese paciente probablemente le tenga alergia a un componente muy relevante del aire que respiramos, como son los pólenes, sobre todo en esta época, porque en realidad los pólenes están siempre, solo que en estos meses que empezamos a transitar son los meses donde aumentan mucho el recuento polínico. Entonces, generalmente los pacientes que tienen este tipo de patologías y que la causa es esta alergia, van a sufrir síntomas durante estos meses, suele empezar en agosto, puede terminar a principios del verano. Hay muchas recomendaciones que tienen que ver con intentar algo que se llama control ambiental. Esto es algo que es difícil de lograr desde ya. Nuestro ambiente tampoco es muy favorable en este sentido, a nivel climático, que tiene que ver con la humedad que se maneja en San Juan y demás, pero bueno, siempre me gusta, yo a los pacientes en el consultorio le doy algunas pautas básicas del control ambiental en esta época. Se recomienda en general que los pacientes, por ejemplo, al salir de su casa, que es cuando más van a sufrir de los síntomas, porque los polenes suelen estar afuera, porque tienen que ver con las plantas, tomen algunas medidas, se recomienda en el uso de algunos barbijos, los N95 son los que más cubren este tipo de polenes. También, a nivel del domicilio, lo que el paciente puede hacer es tratar de ventilar el domicilio, también en horas donde hay menor recuento polínico, es decir, elegir, por ejemplo, el horario de la noche, o muy, muy tempranito en la mañana, ¿sí? Pero elegir estos momentos. Y que cuando uno lava la ropa, ejemplo, que es muy común, que todos colguemos la ropa afuera de la casa, en los balcones o en los patios, tratar de hacerlo en el interior, para que después, cuando yo ingreso esa ropa, no tenga los polenes contenidos en ella. Lo mismo con los animales, tratar de mantener las mascotas, digamos, lo más limpias que se puedan, porque suelen hacer esto de ingresar los polenes adentro del domicilio. Estas son las medidas más básicas. O sea, existen purificadores de aire y demás, que también se podrían adicionar. Generalmente, con esta medida, el paciente lo que hace es bajar el contacto que tiene con los polenes, pero desde ya que esto no se puede reducir a un nivel nulo, digamos. Esto va a seguir estando sobre todo en esta época. Y es recalcar que los pacientes que tienen estos síntomas, como transacciones rinoconjuntivitis, es decir, picazón de la nariz, estornudos, mucosidad, congestión, picazón de los ojos, lagrimero, enrojecimiento, y en un grupo menor de pacientes, hasta un 40%, broncoepasmo, que es dificultad respiratoria, silbidos, es importante que hagan la consulta en su centro más cercano. La idea de esta consulta va a ser que, además de las medidas ambientales, que obviamente van a ayudarle al paciente, se les pueda brindar un tratamiento y no sea automedicarse.